El Fokin Aria Norte, respeta DJ Lucho, Panamá Hoy te juro que he perdido la razón Hoy está mi ex en PTY en 2022 Y hice de tu vida un calvario eterno Por pensar que eras absoluto dueño de tu amor Vivo entre rejas Condenado a estar tirado en un rincón Pensando que un día fuiste esta y mi reina Y hoy de todo eso ni cenizas quejan He aprendido que la soledad castiga Y hoy que no estás tú voy muriendo en vida Pido solo de tus labios la piedad Que me vuelvas a amar, perdóname Ya no siento penas porque mis heridas Se han cerrado por completo y de tu amor Queda un sentimiento amargo y oscuro Del que ya no sueño volver a probar Si llegaste para pedir el perdón Déjame decirte que no soy de piedra Tampoco la masa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa por favor Ya no pidas más Quieres que me he dejado atrás Perdóname Como hermano y traicionero no puedo volver jamás Merezco de ti Ya no me voy a ir Una oportunidad Somos por los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti Soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a hacer Desde porque mis deseos Lo he entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a hacer Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a hacer Tu monche Y yo Alexandra Me aprendí lo que la soledad castiga Y hoy que no estás tú Voy muriendo en vida Yo no soy la masa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa por favor Ya no pidas más Quieres que me he dejado atrás Perdóname Como hermano y traicionero no puedo volver jamás Jamás Merezco de ti Ya no más Una oportunidad Hoy somos por los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Que digan, que comenten lo que quieran Que nos juzguen sin deseen Que nos lleven a la hoguera Aunque nos saquen del pecho al corazón Es inútil impedirnos este amor Que griten Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia Que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Que quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas El F*** Música 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 Equivocada de alguien que robó tu corazón Fui un tonto que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra luz, otra luna sin tu vida Este loco no te olvida Te buscaré, te atraparé Te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, te olvidaré Tu corazón y el mío Tienen algo pendiente en los ojos El F*** Aria Norte Respeta Mamazota Solo yo puedo quererte Ay, una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Solo yo puedo dominarte Sí, porque conozco muy bien Cual es tu debilidad en la cama Tú has tenido miles de amores Ay, pero ninguno han podido apagar ese volcán que llevas por dentro Serpiente Venenosa Tu veneno no puede vencerme A veces lo has intentado Envenenarme Pero no puedes Serpiente Venenosa Tu veneno no puede vencerme Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Ella va a subir Ella va a subir El F*** Aria Norte Respeta Te veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Enciende mi piel Cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer DJ Lucho Panamá Amiga veneno Producciones Ortega Seguimos a la vanguardia Ultramix Pty 2022 Quiero ver Te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Ella me hizo creer Que me amaba Y era mentira Nunca me amó Ella me engañó Maldigo la adorar ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo Mi amor Quiero morirme Quiero morirme Con tus amigos Y aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Sin ti Te recibí el corazón con toda el alma No me arrepiento No me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirana Me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo Tenía que ser tu única desesperación Me diste el corazón Y me lo diste herido Tu amor te engañó Y tú engañaste al mío ¿Por qué eres tan tirana? Con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte ¿Por qué tenía que ser tan tirana? Tirana ya no más El fucking Aria Norte Respeta Corazón ya no te aguanta más Mi amor por ti Era claro como el sol De la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tu indiferente Me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abeja Que no tiene corazón DJ Lucho Panamá Yo te amaba Yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía no la he podido olvidar El cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negar No puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Sin deseo Sin deseo te declaro La guerra Así como ganarte Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas Tecta de las tines y las de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas Dispararé balas Tecta de las tines y las de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Se lo escucha Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre nos unió Mi mundo colapsó al momento Subo y va a parar Pero él le di que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di El foco en área norte Respeta Hoy voy a morir de una mara Y la asesina Y la asesina Eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Esa vaina Y me traiga Música Y aunque me le pongan pillo, de cuello y fondo de botella Voy a volar la pared para estar al lado de ella Quiere nacer imposible esta hermosa relación Sin saber que es invencible la fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide, me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos, nos quitaremos la luz Música Y aunque me le pongan pillo, de cuello y fondo de botella Voy a volar la pared para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos, más les espera el fracaso Porque al amor verdadero, nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas Pues rompen las ataduras, las cadenas y las cuerdas Y aunque me le pongan pillo, de cuello y fondo de botella Voy a volar la pared para estar al lado de ella Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Ya no queda nada lindo DJ Lucho, Panamá Producciones Ortega Seguimos a la vanguardia Ahora la soledad Ultramix, PTY, 2022 Y se burla de mí Porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Pero lo bonito se tumbó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Solo queda dolor Y mi corazón Hoy está deshecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se esfumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Yo te voy a conquistar Con palabras bonitas DJ Lucho Panamá Soy un tipo de nacido Producciones Ortega Seguimos a la vanguardia El Fucking Aria Norte Respeta A veces uno se estanca En el mismo lugar Sabiendo que la vida Algo más nos puede dar Las cosas de la vida No hay quien No hay quien las pueda entender Tanto que yo te amo Y tú a cambio de nada Ciegamente con él Yo te llevaré A donde nunca he sido Seré para ti Tu preferido Y nos casaremos En la playa Para verte feliz Que es lo que te hace falta El Fucking Aria Norte Respeta Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de hacer Y de mis labios solo sabe Decirte Ya no te quiero Que tú me estás pegando Cuerno, mardita De tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Tengo el pecho Hecho una piedra Que no le entra Ni puñales Y la culpa Tú la tienes Por todas Tus falsedades Ay mi amor Tú me estás pegando Cuerno A tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me engañó Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres No se ve que con el tiempo Se cambiaban los papeles No se ve que con el tiempo Se cambiaban los papeles Yo quiero que tú comprendas Como es que el engaño El fucking Aria Norte Respeta Y solo sufrí yo Cuando estaba entre tus redes Hoy le di gracias a Dios Se cambiaron los papeles Y la razón de mi alma Y mi orgullo me levanta Y la razón de mi alma Y mi orgullo me levanta Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Esa mujer Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Esa mujer Esa mujer Esa mujer Que me robó mi alma Esa mujer Esa mujer Esa mujer Que me robó mi alma Que me llamen vagabundo, borracho y loco, no importa El fucking Aria Norte Respeta Solo y triste Ultramix PTY 2022 Producciones Ortega Seguimos a la vanguardia Me llamen vagabundo, borracho y loco, no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón El mundo va a escuchar Una bachata de novela Ahora El fucking Aria Norte Respeta Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se lo ven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poder me arrestar Para poder me arrestar Pero se van a quedar con los crespos hechos Porque la semana enterante me disfrazaré Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en Batica Yo te veré, yo te veré, yo te veré Yo te veré, corazón Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré De mi amor Yo te veré, yo te veré, yo te veré Corazón Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré De mi amor Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste DJ Lucho, Panamá Pensara muy bien Porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fui Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue El Foquín Área Norte Respeta El Foquín Área Norte El Foquín Área Norte El Foquín Área Norte Respeta El Foquín Área Norte Respeta El Foquín Área Norte El Foquín Área Norte